Una conductora provocó un accidente vial luego de que perdiera el control del volante y terminara volcando. Volcó en al menos dos ocasiones tras perder la dirección del volante y terminó sobre la terracería. Fue como describieron un accidente vial los testigos que presenciaron como una mujer a bordo de un vehículo Lancer color blanco perdió el control y volcó, por lo que rápidamente ayudaron a la mujer a salir. Fue a las 23.15 horas del domingo cuando se recibió un llamado al sistema de emergencia 911 pidiendo la intervención de las autoridades al cruce de Antonio Cárdenas y Oscar Vélez de la Colonia 26 de Marzo, llegando paramédicos de Cruz Roja y le brindaron la atención prehospitalaria a la mujer, pero no resultó con lesiones de gravedad. Las cámaras urbanas del C4 captaron el momento en el que ocurrió el percance, confirmando que la conductora perdió el control al circular en exceso de velocidad sin que otro vehículo le cerrara el paso. Elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento de los hechos y al entrevistarse con la conductora, ésta presentaba aliento alcohólico, lo que podría indicar que manejaba en presunto estado de ebriedad, por lo que quedó detenida y llevalda a las celdas municipales. Con imágenes e información de Erick Briones, RCG Media 24-7. ¡Suscríbete al canal!